En Monterrey, un par de siamesas con un problema de salud nacieron pegadas, se podría decir, y esto pues llevó a los médicos a estudiar la manera en la que pudieran separarlas. Lo lograron, sin embargo, una de ellas se encuentra en un estado de salud grave a partir de esta cirugía complicada que tuvieron. Se trata de Bella Amaya y Beyla Amaya, siamesas que nacieron unidas del abdomen el 15 de marzo en el Hospital Materno Infantil de Monterrey. Fueron separadas, sin embargo, su padre Juan Manuel Ávila informó que Bella está grave y médicos analizan una posible intervención cardíaca. Las hermanitas quienes compartían el hígado están en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. La Secretaría de Salud Estatal informó que Beyla es reportada grave, pero estable. Sin apoyo ventilatorio y tolera alimentación vía oral, mientras que Bella se encuentra grave e inestable con apoyo ventilatorio. Con menos de un mes de nacidas, la cirugía de separación fue realizada el miércoles 10 de abril en este mismo hospital donde nacieron. Juan Manuel, de 27 años, y su esposa Jimena Ibarra, de 20, son de Saltillo y tienen otro hijo de dos años. Actualmente duermen en la posada del Materno Infantil, espacio para familiares de pacientes internados.